No quiero, no quiero volver a ti No quiero, no quiero volver a hacer ver Que todo va bien, cuando todo va mal Y ahora no sé qué hacer, ni cómo avanzar No quiero, no quiero volver a caer No quiero, no quiero volver a hacer ver Que todo va bien, cuando todo va mal Y ahora no sé qué hacer, ni cómo avanzar Hay dos intrusos en mi cabeza Uno me dice que debo olvidarla Otro que debo quererla Me alcancé de joderme, de estar en la mierda Una maldición, querer demasiado Esperar siempre algo que nunca llega El amor no es pa' mí, condenada a sufrir Lo sé con certeza, ahora ya me duele Pensar me duele, ese lugar duele Recuerdos duelen, estoy en duelo Hazo lo que puedo, abrázame y di Que tendré suerte, que si esté vacío ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me quedé? Lo juro por Dios, me estoy matando Yo misma lo sé, no sé lo que quiero Ni lo que querré Algo aquí dentro me está destruyendo Pa' aquí ilusionarme, acabo sufriendo No quiero hacer daño, no quiero verlo Todo sale bien, yo aquí en el suelo Me identifico de nuevo con algo que ya escribí Me identifico de nuevo con algo que yo siempre fui No quiero odiar, prefiero el vacío Lo quiero querer, bastante vivido Ya no sé quién soy, me he perdido Veo mi futuro demasiado sombrío No me quiero ni a mí, ¿qué voy a hacer? Lo juro por Dios, no quiero otra vez Volver a ese año No quiero volver a caer No quiero, no quiero volver a caer No quiero, no quiero volver a hacer ver Que todo va bien Cuando todo va mal Y ahora no sé qué hacer Ni cómo aguantar No quiero, no quiero volver a caer No quiero, no quiero volver a hacer ver Que todo va bien Cuando todo va mal Y ahora no sé qué hacer Ni cómo avanzar Volco mi dolor En quien no merece Por ello mi frustración crece Lo repito mil veces Parece que no Pero aquí dentro llueve No busco esta mierda Ya me persigue ¿Quién lleva este filme? Que le despidan Cambio mi guión A ver si eso sirve Y es que me canso Odio mi vida Soy un egoísta Está en mi cabeza Rompo mil piezas Que se alejan Ya no valen nada Menudo desastre No vi la realidad Todo en balde Ya no es pequeña pesadilla Sueños incumplidos Duelen más todavía Ya no tengo valores Tampoco valor Menos siento Que tengo cada día Dices que no Siento que te pierdo Y me pierdo yo Y tengo miedo Quiero alejarme De esta versión Solo hace daño Y no lo quiero Pasan los trenes Ninguno pa' mí Que se detiene Termina por huir Siempre es así Aunque digas que no Siempre la tonta Que se queda aquí Me estoy engañando de nuevo Me caigo otra vez En el suelo Dime que no es el final Que puedo quedarme No siento mentira Quiero apagar este fuego Verlo como un juego En el que he perdido Y no echarte de menos No quiero No quiero Volver a caer No quiero No quiero Volver a hacer ver Que todo va bien Cuando todo va mal Y ahora no sé qué hacer Ni cómo avanzar No quiero No quiero Volver a caer No quiero No quiero Volver a hacer ver Que todo va bien Cuando todo va mal Y ahora no sé qué hacer Ni cómo avanzar No quiero Gracias por ver el video.